Ella su luchadora, la que nos llena de alegría Yo les cuento esta historia, lo que sucede hoy en día Un día inesperado la mamá llegó a su casa Su esposo llegó y la golpeó justo en la cara La madre con terror preguntándose lo que pasa El esposo respondió, porque me da la gana La madre suelta el llanto y dice que todo se paga Que tarde o temprano le llegará la karma La madre queda triste y se encierra en su cuarto Su hijo se la rimó y dice no aguantes maltratos La madre respondió, yo aguanto por ustedes Que será de su futuro, que no lleguen a las redes Ya no aguanto, quiero que se acabe esto Antes quería su padre, pero ahora lo detesto Ella su luchadora, la que nos llena de alegría Yo les cuento esta historia, lo que sucede hoy en día Es una historia similar a una madre luchadora Que sacó para adelante a sus hijos Ella sola, nada la detenía Ella era tan grandiosa, era tan fabulosa Esa gran señora no se daba por vencida Sacaba adelante a sus hijos y a sus hijas No le importaba nada, tampoco su soltería Ella varios tiempos atrás sufría de mucho maltrato Sin pensarla a su marido, la agarraba a madrazo Siempre era pues lo mismo, llegaba todo tomado Sus hijos la abrazaban, madre no esté llorando Pronto lo pagará, ese que le da el maltrato Y le son luchadoras, la que nos llena de alegría Yo les cuento esta historia, lo que sucede hoy en día Un domingo como cualquier otro iban a pasear Nadie se esperaba lo que les iba a pasar Un viejísimo amigo los llegó a saludar Un ataque de celos, le empezaron a llegar Se regresaron a casa y él estaba enojado Discutieron un buen rato, los niños estaban llorando Sale de la casa y le pregunta ¿Dónde vas? El hombre le contesta, mira a ti no te importa Pasaron las cinco horas y Edem no sabía nada Se siente muy preocupada y mejor sale de su casa Le dan la mala noticia, tu marido está muerto Ella y sus hijos entran en sufrimiento Ellas son luchadoras, la que nos llena de alegría Yo les cuento esta historia, lo que sucede hoy en día Esto se trata de tres historias De las madres solteras Que luchan por sus hijos y sobre todo Salir adelante